Gracias, señor presidente. En mi campaña anterior, empecé a decir hoy, las dos preguntas más recurrentes eran ¿cómo iba a ser para rescatar a la Organización de Estados Americanos la irrelevancia en la que había caído? Y la segunda era ¿cómo me atrevía pensar que la Organización de Estados Americanos podía competir por la agenda política regional en ese momento con un ASUD y CELAC? Hace ya mucho tiempo, muchos años, que nadie hace estas preguntas. Le hemos dado a la OEA la relevancia política que merecía. Le hemos dado a la OEA el papel de ser el foro político principal del hemisferio. Le hemos dado a la OEA vigencia. Le hemos dado a la OEA sustentabilidad política y sustentabilidad financiera. Hemos administrado los recursos con criterios modernos, introduciendo nuevos conceptos como competencias y resultados. Hemos transversalizado programas, hemos creado mainstream dentro de los programas, hemos aposado definitivamente aquellas áreas que se habían visto afectadas en el pasado, derechos humanos y desarrollo, que eran las que tenían las condiciones de crisis más fuerte cuando asumimos. Pero además, nos hemos apegado a los principios fundamentales de la organización y hemos hecho a esos principios más vigentes que nunca. Hemos hecho a los cuatro pilares de la organización más vigentes que nunca. Hoy tenemos por primera vez una organización global, una organización reconocida a nivel mundial, una secretaría general de la organización reconocida a nivel mundial. El trabajo diario de la OEA debe seguir incorporando los desafíos y tendencias globales que nos afectan a todos, desde el cambio climático, intolerancia religiosa y el terrorismo. Nuestro hemisferio siempre debe ser parte de la solución y contribuir en esa dirección. Y esta organización tiene una clara responsabilidad al respecto. Tenemos recursos jurídicos y políticos y tenemos un potencial enorme, lo cual implica que tenemos también la responsabilidad de fortalecer nuestra capacidad de negociación, mediación y construcción de consensos desde la OEA. Consenso en torno a la democracia, no en torno a las dictaduras. Consenso en torno al desarrollo, no a las malas prácticas que llevan a las crisis humanitarias. Consenso en torno al respeto a los derechos humanos y no a los regímenes de presos políticos y torturados. Consenso en torno a la seguridad y no a vínculos criminales del Estado con narcotráfico y corrupción. Diálogos para promover democracia y no para ser indulgentes con dictaduras. Diálogos para liberar presos políticos y no para que haya más. Diálogos del posicionamiento fuerte de la organización y no desde la irrelevancia o la debilidad. Durante esta administración, la Secretaría General orientó su actuación hacia la facilitación de solución a los problemas más críticos del hemisferio. Yo había dicho en mi discurso cuando asumí un principio fundamental. Son sacados directamente de publicidad. Nunca se desvanezca. No se desvanezca en la presión. Y seguimos caminando. Amamos a todos y servimos a todos. Cada caso de los temas críticos que se han presentado, ninguno, y miro a cada uno de ustedes alrededor de esta mesa, ninguno se fue con las manos vacías de la Secretaría General. Ninguno, ninguno, siempre, siempre estuvimos ahí por todos, para todos, para todas, por todas. Definitivamente el trabajo de la organización se reafirmó con misiones claras para resolver problemas diferendos, para dar continuidad a procesos de paz, para fortalecer la lucha contra la corrupción, para generar diálogos constructivos que sirvieran la liberación de presos políticos. Definitivamente en cada uno de esos casos hemos dado soluciones. Quisiera terminar con las palabras de Monseñor Romero. Tengan en cuenta el derecho de participación que todos anhelan, porque cada uno puede aportar algo al bien común. Se necesita, más que nunca, una fuerza moral basada en la libertad y en la responsabilidad de todos, para que todas las fuerzas sepan converger, a pesar del pluralismo de opiniones y hasta de oposiciones al bienestar. Den oportunidades de organizarse a los pueblos, derogen las leyes injustas, den amnistías a quienes han tragredido leyes que no son del bien común, cesen los amedrentamientos a los pueblos, principalmente en el campo. Haya libertad o consignación a los tribunales, de quienes han desaparecido o están presos injustamente. Haya posibilidad de regresar al país para los expulsados, los impedidos de volver por causas políticas. Y ese es nuestro trabajo, hablar mientras podamos en nombre de los que no pueden. Gracias. Gracias. Gracias.